Científicos advertirían que la fatiga crónica asociada a COVID-19 sería un proceso biológico y no psicosomático. ¿Sabía usted que una reciente publicación hablaría sobre las condiciones que estarían asociados a la fatiga crónica en COVID-19? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Qué es lo que podría pasar con respecto a las secuelas que presentan los pacientes con COVID-19? ¿Cuál habría sido la explicación que hoy en día darían los científicos en relación a esta condición? En una reciente publicación de este 28 de febrero de 2024, un grupo de expertos hablaría sobre la situación que estaría asociado a COVID-19 como sería la fatiga crónica, en donde el problema no sería un proceso psicosomático, sino más bien un proceso biológico. ¿Qué es lo que dirían los expertos en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos revelan que el síndrome de fatiga crónica estaría asociado a una condición biológica en COVID-19. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el COVID-19 sería una enfermedad que deja secuelas y dentro de ellas estaría uno de los problemas más importantes a conocer, la fatiga crónica. Sin embargo, este proceso no se debería a una situación psicosomática, sino sobre todo a una condición biológica, en donde los científicos darían una advertencia importante a conocer. Según una reciente publicación de este 28 de febrero de 2024, un grupo de científicos hablaría sobre el síndrome de fatiga crónica, en donde éste podría responder a una condición biológica. Investigadores habrían hallado evidencias de que la condición estaría impulsada por la desregulación del sistema inmunitario, y ello conllevaría a un punto importante a conocer. Es muy importante que, según los científicos, la fatiga crónica se trataría de un problema fisiológico y no de una enfermedad psicosomática. Los investigadores habrían hallado evidencias de que esta condición sería impulsada por una desregulación del sistema inmunitario, de quienes la padecen. Se trataría de un proceso fisiológico a tomar en cuenta. Es muy importante que los expertos estarían evaluando cuál sería la condición del síndrome de fatiga crónica, en donde hoy en día estarían analizando cómo la enfermedad, sobre todo del SARS-CoV-2, estaría asociado a esta condición. La condición también estaría afectando a otras funciones cerebrales importantes a conocer. Según los hallazgos de una reciente investigación, se habrían confirmado las diferencias fisiológicas notables en el sistema inmunitario cardiovascular, en la microbiota intestinal y en la actividad cerebral en los pacientes infectados con COVID-19. Los expertos habrían mencionado que, según la investigación, hoy en día se podría confirmar que las molestias y los síntomas crónicos que presentan los pacientes con el COVID prolongado podrían deberse a un problema de desregulación inmunitaria. Es muy importante entender que las molestias que estarían padeciendo los pacientes tendrían una razón biológica y no solo una razón psicosomática. Los hallazgos estarían indicando que hoy en día es muy importante entender qué es lo que pasaría en el cerebro en la región temporoparietal que estarían involucradas con la alteración tanto en la movilidad como sobre todo otras funciones. Es importante mencionar que el COVID-19 podría estar asociado a un daño directo a nivel cerebral y esto explica cuáles son las molestias que el paciente puede presentar. Según las investigaciones, hoy en día la fatiga crónica respondería a un proceso biológico y no solo a un proceso psicosomático, en donde se habría confirmado que el virus SARS-CoV-2 podría causar múltiples lesiones en diferentes órganos, sobre todo por las características que tendría su estructura molecular, datos que nosotros debemos conocer. Según la publicación, hoy en día los expertos indicarían que la fatiga crónica, una de las principales molestias persistentes en COVID-19 tendrían una razón biológica y no psicosomática, en donde los científicos habrían descubierto que existirían daño cerebral y sobre todo daño cardiovascular por un proceso inmunitario, una situación importante que nosotros debemos conocer. La respuesta inmunitaria desregulada llevaría a alteración en cuanto al manejo adecuado de las enfermedades y esto podría conllevar a que estas mismas aparezcan. Dentro de ellas, secuelas neurológicas como la fatiga crónica o la niña elemental estarían asociados a este mecanismo. Una situación importante que nosotros debemos conocer. Científicos darían una advertencia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante, en donde científicos revelarían una condición que nosotros debemos considerar. La fatiga crónica no se debería a un proceso biológico. Según una reciente publicación de este 28 de febrero de 2024, científicos indicarían que el síndrome de fatiga crónica podría ser una condición biológica y no una enfermedad psicosomática. Los investigadores habrían hallado evidencia de que esta condición sería impulsada por la desregulación del sistema inmunitario, de quienes la padecen. Se trata de un problema fisiológico y no de una enfermedad psicosomática. Los investigadores habrían evaluado cuáles son las características que se tendrían en relación a esta condición. Se habría confirmado que los síntomas estarían relacionados al problema que hoy en día estaría dándose y que implicaría la fatiga crónica. La fatiga crónica y otras manifestaciones en COVID prolongado tendrían una respuesta en la parte biológica, una situación importante que nosotros debemos entender. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!